Hablando de España, porque centrámonos aquí en España, y hablando de España, todo lo que es el plan de recuperación y resiliencia, entonces el dinero que Europa ha destinado a España, considerando que este dinero Europa lo dará en función de las reformas que los gobiernos harán, el gobierno de España hará, y también en función del plan que presentará de iniciativas, ¿a qué punto estamos? ¿El plan que se ha presentado a Europa es un plan creíble para Europa hasta el fondo? ¿Las reformas son en línea con lo que se espera Europa? Porque yo creo que esto es importante y es determinante para la recuperación económica. Bueno, también son muchas cosas. Yo creo que España es uno de los países donde el COVID más efecto negativo ha tenido por el modelo productivo español y la dependencia tan alta del turismo o las industrias que tenemos han estado más afectadas que las de otros países. Por tanto, había un incentivo muy grande en aprovechar los recursos de Europa y por eso hemos sido casi los primeros en presentar un plan. Bueno, pues la ventaja de todo esto y la ventaja de estar en Europa es que es un club en el que si más o menos cumples las reglas del juego, pues te ayuda y si no las cumples, pues te da la espalda. Entonces, más allá de todos los ruidos a los que hemos asistido en el último año y pico en cuanto a las reformas, pues luego, y todavía quedan cosas por aterrizar, pero el calado de las reformas en el sentido negativo ha sido menos grave de lo que podíamos pensar por los titulares que han provocado, pues ni la reforma laboral va a ser una derogación total de la anterior reforma laboral, ni en el tema de las pensiones, ni en el tema de la vivienda. Ha habido más ruido que luego, digamos, en la práctica cambios tan relevantes. Lo cual no quiere decir que ese ruido en sí mismo no haga daño, porque la economía, pues una parte muy importante son las emociones y para España es tremendamente importante atraer inversores, atraer capital y no ayuda a nada el generar incertidumbre sobre la fiscalidad, generar incertidumbre sobre el mercado de trabajo, generar incertidumbre sobre las pensiones, aunque luego los cambios no sean tan radicales. Pero bueno, yo creo que el neto de todo eso al final va a ser positivo, pues porque, aunque tarde, porque las burocracias en Europa son lentas, pero pues acabará llegando una cantidad relevante de dinero, que bueno, pues es una buena oportunidad para, digamos, reenfocar, digamos, algunos sectores de la economía o en todo caso empujar a la salida de la crisis, ¿no? Que se podía haber hecho mejor, pues sin duda, pero bueno. Claro, claro. Perdona, para realmente concluir, considerando que estamos a final del 2021, está para empezar un nuevo año, ¿cómo ves el 2022? Teniendo en cuenta que el 2021 claramente el incremento en términos de porcentaje de la economía es mayor porque se basa en una, se confronta, digamos, se compara con un año 2020 bastante bajo y el 22 se habla de un crecimiento más bajo del 21, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el 22 como un consolidarse del crecimiento del 2021 con un incremento ulterior? ¿Ves algunas, algunos riesgos en el horizonte? ¿Qué podrían modificar este crecimiento? A ver, yo en términos económicos soy bastante positivo con el 22, o sea, yo creo que la economía tiene bastante inercia y aunque el 21 ha sido bueno, pues al final como el COVID se ha alargado más de la cuenta, pues ha sido menos bueno de lo que pensábamos hace unos meses, pero parte de eso queda para el 22. Entonces, pues yo creo que en general en el mundo, pues la economía va a seguir creciendo con bastante fuerza porque sigue habiendo muchos planes de estímulo, los tipos van a estar bajos y hay muchos proyectos en marcha, ¿no? Entonces, pues en cuanto a la economía, yo soy optimista y pienso que seguramente en España que hemos ido con más retraso que el resto del mundo en todo esto, pues seguramente sea también un buen año económico para España, ¿no? Como siempre, hay esta hipótesis de partido, esta previsión, pues está sujeta a incertidumbres, pues lo primero es que acaba pasando con el COVID, ¿no? Que cuando casi lo crees ya superado, pues ahora volvemos a algunas restricciones, a mascarillas otra vez de manera mucho más estricta, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, por ahora las mutaciones del virus no parecen que hayan ido a mucho peor. Entonces, y es lo normal que suceda con los virus, o sea, normalmente tienden a mutar, pero no hacerse más graves necesariamente, ¿no? Entonces, si sigue siendo así, pues yo creo que por el lado del COVID, pues no tendremos problema, pero hacer predicciones con el COVID, pues es, vamos, es la mejor manera de equivocarse, ¿no? Y que te restreguen luego la hemeroteca, entonces no lo sé. Y luego, pues seguramente la otra gran incertidumbre es la que hemos comentado al principio sobre la política monetaria y la inflación. Entonces, y yo creo que los bancos centrales tienen la legión muy aprendida, que será una subida bastante gradual y que será y que será muy anticipada y muy telegrafiada con antelación al mercado, pero siempre hay un riesgo que de repente, pues se asusten más de la cuenta y tengan que tirar del freno con más fuerza, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que por ahora los bancos centrales, a mi modo de ver, lo están haciendo bastante bien y bueno, pues las injertidumbres de carácter geopolítico ya las hemos comentado antes y ahí siempre estamos expuestos a algún sustillo de cualquier tipo, ¿no? Pero esas son las que se me pueden ocurrir. Seguramente hay algunas que ni siquiera nos imaginamos, pero más que pensar en todas las cosas que pueden salir mal, también cabe la posibilidad de que las cosas salgan bien. Es decir, que el virus, pues ya acabemos normalizando nuestra relación con él y volvamos a una vida bastante normal, que el efecto base de la inflación desaparezca y que ya simplemente con que los precios de la energía no suban y que de los alimentos no suban, la inflación ya va a disminuir, o sea, que simplemente con que eso se quede anclado, pues la inflación puede bajar y la sorpresa del año que viene es que la inflación se vuelva a moderar y que el crecimiento siga siendo bastante fuerte, porque yo eso sí que veo que todavía tiene bastante impulso, o sea, que las cosas pueden ser y pueden salir muy bien en el 22. Eso a nivel económico. Luego, ¿cómo lo interpretan eso los mercados? Pues obviamente a los mercados les va mejor que las cosas a nivel económico vayan bien, pero como siempre los mercados están anticipando, pues en algún momento también algún sustillo se pueden dar, que no pasa nada, o sea, que hay que convivir con ello. Bueno, Joaquín, yo te agradezco mucho tus comentarios, tus opiniones. Yo diría que nos deseamos, a raíz también de lo que tú has dicho, un 2022 que sea bueno. Nos deseamos unas felices fiestas, una feliz Navidad y bueno, más adelante, como ha pasado ya una vez, seguiremos hablando y comentaremos estas previsiones en que luego se han concretado. De todas formas, te digo, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias por participar una vez más a Ivinsen Finance. Felices fiestas a toda la audiencia de este espacio y bueno, nos veremos en el 2022 y comentaremos en directo lo que seguirá pasando. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias a ti y feliz Navidad para todos, Giuseppe. Gracias, gracias.